¿Cómo que ha adoptado? A ver, cariño, ¿tienes plumas? No puede ser verdad, no Mírame, bigotitos, nosotros te queremos igual Por eso se rían de mí en el colegio Entra en casa, por favor, y lo hablamos con papá ¡Déjame! ¡Tú no eres mi madre! ¡Soy un gato! ¡Mieeeew! ¡Bigotito! ¡Déjalo! ¡Ya volverá!